En la parte de aquí de desarrollo, no solo hacemos toda la parte de dibujo que utilizamos los programas convencionales, fundamentalmente AutoCAD y SketchUp, sino que además trabajamos mucho con maquetas escala uno en uno. O sea, dibujos escala uno en uno y maquetas escala uno en uno. Tenemos un pequeño taller con pequeñas máquinas y hacemos trozos de la estructura escala uno en uno. En este caso, por ejemplo, la que acabamos de hacer, que es esta que estamos produciendo, para darte una idea, toda la tornillería estuvo calculada en Italia. Y para colocar esos tornillos, nosotros hacemos una plantilla, una plantilla metálica hecha con control numérico, o sea, en láser, que mandamos a taller y taller coloca los tornillos esos que fueron calculados en Italia con absoluta precisión. O sea, esa es la manera de trabajo que tenemos. Tenemos una cantidad de maderas con las que vamos haciendo estas pruebas y tenemos una pared entera de 4 por 4 metros para dibujar escala uno en uno. O sea, es bastante inusual nuestra forma de trabajo. El tema este de la construcción en madera, digamos, hoy está como de moda, digamos. La madera tuvo una historia, fue uno de los primeros materiales que utilizó el hombre para construir, ¿no? Sí, junto con la piedra. Pero después, en el siglo pasado, fue desplazado por los materiales modernos, digamos, entre comillas, como el acero y el hormigón. Y prácticamente se dejó de utilizar la madera. A tal punto que en las facultades de ingeniería, tenían una cátedra que se llamaba cálculo de estructuras de hierro y madera, y durante años le quitaron la madera y fue de hierro solo. Quedó como el material del pasado. Desde hace unos años, con toda esta tendencia de la sustentabilidad, la madera reapareció con mucha fuerza porque pasó a ser el material ideal en la arquitectura sustentable. Porque tiene un montón de atributos que responden a esto. Como por ejemplo, tiene un mínimo consumo de energía para ser producida, comparado con otros materiales, es infinitamente menor. No tiene emisiones prácticamente al ser producida. Porque, en definitiva, yo he estado en los talleres más grandes del mundo de producción, tanto de aserrado como de producción de vigas laminadas o de otro tipo de subproductos. Y son monstruos casi como fábricas de autos. Pero no tienen otra cosa que motores eléctricos, más grandes o más chicos. Pueden estar automatizados, pueden estar muy bien organizados. Estos talleres, por ejemplo, están en el centro de Europa, ¿no? Alemania, Austria, esas cosas. ¡Suscríbete al canal!